El campeonato de Vicente López 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 Oscar Ferro, Luciano Nicotra, Diego Coca, Aldo Paredes, Pablo Fiorentini, Alejandro Peralta, Claudio Vidal, Leonel Martens, Cristian Torres, Facundo Saba y Diego Bustos Oscar Garré, como usted ya sabe, es el director técnico El árbitro fue José Méndez, línea Claudio Rossi y Morandini Esa es la alegría que usted tenía Y acá se terminaba el primer tiempo Para ir pensando ya Qué íbamos a hacer Contra el dependiente Comenzaba el segundo tiempo Y sacaba Ferro más pensando en independiente Que en Platense Porque Platense no lo lastimaba Porque usted estaba festejando Porque todos estábamos festejando Si venía un gol de Platense Realmente no nos hacía media Porque Ferrocarril Oeste había conseguido Aquello por lo que tanto luchó Que es zafar de la zona del descenso Aunque hay que seguir trabajando Esto no termina acá Porque en el próximo campeonato Ferrocarril Oeste va a necesitar Cada punto que juegue Por ejemplo Se suma a otro campeonato Y el promedio cada vez se hace más difícil Es decir Que los puntos tal vez Tienen mucha más importancia Que en este campeonato Pero por lo menos seguimos en primera división Y yo creo que por mucho tiempo más Porque los muchachos hoy Demostraron que jugando sin presión Sale el verdadero Ferro Sale el Ferro que usted quiere Sale el Ferro que presiona Mire como presionan en la mitad de la cancha Mire como se le dificulta A la gente de Platense Ilvanar una jugada Porque siempre había dos jugadores de Ferro Para marcar a uno de Platense Como siempre La defensa de Ferro bien parada Salvo algún pelotazo esporádico Como este que después sacamos al córner Como para decir Bueno, hasta acá llegamos Y acá un jugadón espectacular Fíjese en esta jugada que Ilvanacaron Casi, casi Nos ponemos dos a cero Y Ferro seguía atacando Seguía atacando porque claro Jugaba Jugaba porque Se tenía que terminar el campeonato ¿Quiere que le diga algo? A mi me parece Que si Ferrocarril Oeste De ahora en más Toma conciencia de que es de primera Y de que es un equipo Que le puede dar pelea Al que se le presente Va a ser un hueso muy duro Acá Acá eso sabe Usted lo gritó Yo lo grité Reynoso lo gritó Pero Forza Un jugadón del Uruguayo Una pelota puesta milimétricamente La pelota que vuelve para atrás Y le pega con Con la media Le pegó el Uruguayo Pero lo perdonamos Acá otro gol Que perdemos Hizo muy bien Hizo muy bien el Uruguayo Esta jugada Porque lo ideal Lo ideal Es pasarla Por debajo del cuerpo Del arquero Cosa que quiso hacer El Uruguayo Pero claro El arquero se dio cuenta Y se estaba terminando El partido El referí pidió la pelota Señores Se terminó Ferro es de primera Vamos a pensar En Independiente Besos Aplausos Y medallas Bocón Torres Que se saluda con Ferro Ahí Nicotra Que saluda a todo el mundo El doctor Que viene contentísimo Y bueno Señores Ferro es de primera Y de primera No se va Bueno Eso es lo que puedo hacer Entre la cancha ¿Qué dices Con los sábados De este campeonato Que termina hoy? Bueno Realmente muy contento Porque el objetivo Que teníamos Que era Este campeonato Salvarnos de Celsio Logramos Y bueno Jugando algunos partidos Realmente muy bien Y bueno Y en lo personal Tuve un buen campeonato Pero vos te pones A mirar Y hubo partidos Que Ferro fue Pero totalmente Superior al rival Y que tal vez Fue con un empate O Los partidos No te los cuento Te cuento los empatados No más Y muchos he dicho En la cancha de Ferro Que Ferro fue muy superior al rival Lo apretó un arco Y bueno Tuvimos la desgracia De empatar esos partidos Y Si tuviéramos esos puntos Le estábamos peleando lo de arriba Que era lo que Porque tal vez El cuerpo técnico Dijo cuando llegó Muchachos acá Hay material Como para pelear lo de arriba Nosotros le creímos a muerte Porque creíamos muchísimo nosotros Pero bueno No se nos dieron Por circunstancias el fútbol Pero bueno Ahora tenemos la revancha Ahora empieza El domingo que viene Contra Independiente Y hay que demostrarlo Hay que demostrar Toda esa fe Tenemos ese convencimiento De que nosotros Podemos estar más arriba Lo vamos a tratar de demostrar En el próximo campeonato Se le pegó al arco Y bueno Por suerte fue gol ¿Qué se siente que no entiendes Después de De haber estado Jugando en tu puesto Salir, quedarte en el banco Entrar Y hoy llevarte un gol Sí, es algo muy importante para mí Porque Uno busca esto Y bueno Ahora que Esta partida Fui titular Y los técnicos me dieron confianza Bueno Trato de hacer las cosas bien Para no salir más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!